Si usted o alguien que conoce ha sido diagnosticado con glaucoma y se pregunta cuáles son las opciones de tratamiento y si existe una cura para el glaucoma, este es el video para usted. Para aquellos que son nuevos en el canal, soy la doctora Audrey Tai, certificada por la Junta y capacitada con una beca. Cirujano de cataratas y refractivo, oftalmólogo y especialista en córnea, bienvenido a mi canal Ojo. Canal realizado por cirujano ocular. Estoy aquí para brindarles la información más reciente sobre salud y medicina ocular. En el video de hoy, discutiré las opciones de tratamiento para la enfermedad ocular del glaucoma. Si desea obtener más información sobre qué es el glaucoma y qué causa el glaucoma en general, ¿quieres ver mis otros videos sobre la enfermedad y la prevención del glaucoma? Como mencioné en este video general sobre el glaucoma, el daño del glaucoma es permanente y no se puede revertir, lo que significa que no podemos recuperar la visión lateral, que se pierde debido al daño del glaucoma. Aunque los oftalmólogos no podemos curar el glaucoma, sí podemos. Detener la enfermedad y prevenir una mayor pérdida de visión periférica controlando la presión ocular. Hay tres tipos de tratamientos para el glaucoma, gotas para los ojos, cirugía ocular para el glaucoma con láser y glaucoma. Cirugías realizadas en el quirófano. El objetivo de todos estos tratamientos es reducir la presión ocular. Ya sea promoviendo el drenaje de líquido fuera del ojo o suprimiendo la producción de líquido dentro del ojo. Tipo de tratamiento 1. Tipo de tratamiento 1. Gotas para los ojos para el glaucoma. Las gotas para los ojos para el glaucoma son las más comunes. Tratamiento utilizado para el control de la presión ocular. Existen diferentes tipos de gotas para los ojos para el glaucoma que están disponibles, pero todos deben usarse todos los días. Estas gotas para los ojos reducen la presión ocular. Por diferentes mecanismos. Algunos hacen esto reduciendo la cantidad de líquido acuoso que ojo a hace. Otros reducen la presión ayudando a que el líquido fluya mejor a través del ángulo de drenaje. Los medicamentos para el glaucoma pueden ayudarle a conservar la visión, pero también pueden producir efectos secundarios. Algunas gotas para los ojos pueden causar sensación de escosor o picazón, ojos rojos o piel roja alrededor de los ojos. Algunos pueden causar cambios en el pulso y los latidos del corazón, el nivel de energía o la respiración, especialmente. Si tiene asma o problemas respiratorios, otros pueden causar sequedad en los ojos, visión borrosa. Crecimiento de las pestañas o cambios en el color de los ojos, la piel alrededor de los ojos o la apariencia de los párpados. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Algunos medicamentos pueden causar problemas cuando se toman con otros medicamentos. Es importante hablar con su oftalmólogo si cree que puede. Tiene efectos secundarios de los medicamentos para el glaucoma. Nunca cambie ni deje de tomar sus medicamentos para el glaucoma. Sin consultar con su oftalmólogo. ¿Por qué las gotas para los ojos para el glaucoma deben usarse a diario? Tipo de tratamiento 2 Para ser eficaz, pero, ¿es el colirio para glaucoma el único tratamiento eficaz para reducir la presión ocular? Eso depende del tipo de glaucoma que tengas. Hay dos tipos principales de cirugía láser para tratar el glaucoma, trabecluloplastia láser selectiva o SLT, e iridotomía periférica con láser o LPI. Ayudan al drenaje acuoso del ojo. Estos procedimientos son Generalmente se realiza en el consultorio del oftalmólogo o en un centro de cirugía ambulatoria. La cirugía con láser SLT es para personas que tienen glaucoma de ángulo abierto y se puede utilizar en lugar de comenzar o agregar gotas para los ojos para el glaucoma. Durante la cirugía con láser SLT, los cirujanos oculares utilizamos un láser para hacer. El ángulo de drenaje funciona mejor. De esta manera, el líquido fluye correctamente y se reduce la presión ocular. El procedimiento suele durar solo un par de minutos para cada ojo. Durante el procedimiento Usted ve luces brillantes parpadeando y solo se utilizan gotas anestésicas para los ojos como anestesia durante El procedimiento Puede notar que su visión en el ojo operado es borrosa el día del procedimiento. Pero su visión se aclarará el día después del procedimiento, por lo que no habrá tiempo de inactividad después del procedimiento. Procedimiento También recibirá gotas antiinflamatorias para los ojos durante unos días después del procedimiento. La cirugía con láser LPI es para personas que tienen glaucoma de ángulo cerrado. El oftalmólogo Utiliza un láser para crear un pequeño agujero en el iris. Este orificio ayuda a que el líquido fluya hacia el ángulo de drenaje. El proceso de la cirugía con láser LPI es muy similar al de la cirugía con láser SLT. Y tampoco hay tiempo de inactividad después del procedimiento. Aunque la cirugía ocular con láser para el glaucoma es el tratamiento de muchos oftalmólogos. De elección para el glaucoma, existen riesgos de aumento de la inflamación en el ojo. Pico de presión ocular después del procedimiento con láser. Además, no todo el mundo responde a la cirugía ocular con láser. La cirugía ocular con láser puede resultar ineficaz en algunas personas para reducir la presión en los ojos. Así que asegúrese de hablar con su cirujano ocular si se ha sometido a una cirugía ocular con láser O. ¿Quieres saber si la cirugía ocular con láser para glaucoma es el tratamiento adecuado para su glaucoma? Tipo de tratamiento 3 Tipo de tratamiento 3, cirugías de glaucoma realizadas en el quirófano. Tradicionalmente, las cirugías de glaucoma realizadas en quirófano están reservadas para casos moderados. Hasta la etapa grave de la enfermedad de glaucoma en la que no han funcionado las gotas para los ojos y el tratamiento con láser. Ya que existen posibles complicaciones graves que pueden asociarse con esas cirugías. Como trabeculectomía y cirugías de derivación y sonda para glaucoma con implantación de dispositivos de drenaje. Ambos tipos de cirugías crean un nuevo canal de drenaje para que el humor acuoso salga del ojo. La cirugía de trabeculectomía es donde su cirujano ocular crea un pequeño colgajo en la esclerótica. La parte blanca del ojo para crear una burbuja como una bolsa en la conjuntiva llamada filtración. Ampolla Suele quedar oculto debajo del párpado superior y no se puede ver. El humor acuoso podrá Drena fuera del ojo a través del colgajo y dentro de la ampolla. En la ampolla, el líquido es absorbido por el tejido. Alrededor del ojo, lo que reduce la presión ocular. Cirugías de glaucoma con dispositivos de drenaje. La implantación implica que su cirujano ocular implante un pequeño tubo de drenaje en su ojo. El glaucoma El implante de drenaje envía el líquido a un área de recolección, llamada depósito. Su cirujano ocular crea Este reservorio debajo de la conjuntiva. Luego, el líquido se absorbe en los vasos sanguíneos cercanos. Un hecho interesante es que para algunas personas con ángulos estrechos, someterse a una cirugía de cataratas mediante la estirpación. El cristalino natural del ojo puede reducir la presión ocular. Con ángulos estrechos, el iris y la córnea están demasiado juntos. Esto puede bloquear el canal de drenaje del ojo. Quitar el cristalino del ojo con La cirugía de cataratas crea más espacio para que el líquido salga del ojo y esto puede reducir la presión ocular. Tipo de tratamiento 4 Durante la última década, ha aparecido una nueva categoría de cirugía de glaucoma llamada Cirugía de glaucoma mínimamente invasiva o MIX que se puede realizar para tratar casos leves a Etapa moderada de la enfermedad de glaucoma y se puede realizar al mismo tiempo que la cirugía de cataratas. La goniotomía, la canaloplastia y el implante Trebek y el hermicrobypass o la cirugía Istent son pocos. Cirugía MIX comúnmente realizada Esas cirugías tienen como objetivo reducir la presión ocular mejorando Drenaje de líquido acuoso del ojo Obtener imágenes del sistema de drenaje del ojo funciona como el Sistema de drenaje de un fregadero de cocina Las cirugías MIX utilizan varios dispositivos para desatascar el desagüe o bypass El bloqueo para promover el drenaje del líquido acuoso con el fin de reducir la presión ocular sin crear Ampollas de drenaje en la superficie del globo ocular Al igual que otras cirugías oculares, todas por glaucoma Las cirugías tienen el riesgo de sangrado, infección y muchos otros riesgos que pueden causar posibles Daño permanente a la visión Entonces, si tiene glaucoma y tiene programada una cirugía de glaucoma Asegúrese de hablar con su cirujano ocular sobre los riesgos y beneficios de su cirugía de glaucoma Déjame saber en los comentarios a continuación si a ti o a alguien que conoces le han diagnosticado glaucoma ¿Y qué tratamiento para el glaucoma está siguiendo? Espero que encuentres útil este video, si ¿Has aprendido algo nuevo? No olvides presionar el botón me gusta, suscribirte a mi canal Y activa la campana de notificación, porque si haces clic en el botón de suscripción, me ayudará a darme La oportunidad de seguir llevando videos gratuitos sobre salud ocular y cirugía ocular al mundo Cuando no tengas 10 minutos, puedes ver videos cortos y divertidos sobre consejos para el cuidado de los ojos En instagram arroba draudreitai, y también puedes seguirme en facebook y linkedin Para aprender más sobre mi práctica Espero conectarme con usted allí Gracias de nuevo por mirar y nos vemos en mi próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!